Muy buenas a todos chicos y bueno, Barcelona 2, Levante 1, victoria del Barcelona con doblete de Ansu Fati pero con susto final porque la segunda parte a mi sinceramente el Barça me generó bastantes dudas y es que tuvieron el Levante muchas ocasiones de gol, demasiadas, por lo cual se puede decir que la primera parte fue una maravilla del Barcelona donde podemos meter 4 o 5 goles y la segunda parte ha habido cosas que vamos a comentar, vamos a analizar y creo que el Barça tiene mucho que mejorar por supuesto estamos mejorando poco a poco, hoy hemos visto una versión muy buena del Barcelona en ataque y otra un poco más de lo mismo en defensa, como digo doblete de Ansu Fati lleva partidos un poco flojo y tal pero también es normal, tiene 17 años y hay que ir poco a poco con él y hoy un doblete en prácticamente un minuto, con esto Battle Record se convierte en el jugador más joven en hacer un doblete en la liga española, es decir, tiene mucho mérito lo que ha hecho Ansu Fati 17 años recién cumplidos, yo con 17 años estaba todavía en mi casa, es decir, seriedad con el asunto es muy joven, muy muy joven y creo que hay que darle el mérito que se merece tampoco es algo para subirlo a las nubes y Balón de Oro y aquí una superestrella, no, poco a poco pero sí darle el mérito y el crédito que se merece lo que está haciendo con solo 17 años creo que Ansu Fati apunta maneras Messi hoy no ha tenido su día, aunque es cierto que ha tenido unos pases maravillosos pero no ha tenido su día de cara a gol lo ha intentado de todas las maneras pero no ha estado afortunado, no ha estado fino, no ha tenido la puntería como suele tenerla, así que Messi hoy se quedó sin el gol y como digo el Barça en defensa, madre mía, la segunda parte madre mía hoy parecía que iba a ser una victoria cómoda, una victoria fácil y finalmente yo los he tenido aquí yo los he tenido aquí hoy si es contra Liverpool, el City, el Bayern, el Real Madrid las ocasiones que el Barça ha concedido en defensa habríamos perdido también es cierto que el Barça ha fallado muchas ocasiones de gol muchas pero bueno, vamos a analizar lo que ha sido el partido vamos a analizar lo que ha sido el once de Setién como he visto el equipo, que hay que mejorar que cosas me han gustado, etc, etc lo importante que son tres puntos y que seguimos enganchados a la liga estábamos obligados a ganar tras la victoria ayer del Real Madrid así que venga vamos a analizar lo que ha sido este Barcelona 2 Levante 1 vamos a ello bien, pues como decía el Kike Setién salió con este once Ter Stegen, Semedo, Piquel, Englet y Jordi Alba Iván Rakiti, Busquets, Frenkie Dillon, Centro del Campo y arriba Leo Messi, Griezmann y Ansu Fati bien, volví a repetir con Semedo como titular me gusta bien, Setién, bien lo dije hace poco en un vídeo Semedo ha demostrado que tiene que ser titular y otra vez ha vuelto a hacer un partidazo Nelson Semedo qué partido del portugués otra vez cómo sube por banda qué potencia cómo regatea se le ve cada vez más suelto y eso me gusta muy bien sinceramente creo que se me doy de los mejores y Lenglet como titular en vez de un titi parecía que Setién contaba más con un titi y finalmente hoy ha contado con Lenglet muy bien también el francés y centro del campo Rakitic por delante de Arthur o de Ricky Puts algo que yo tampoco entendí y que sinceramente Rakitic hoy de los más flojos del partido ya no es algo que yo le tenga manía o que soy hater de Rakitic que no lo soy ya lo he dicho mil veces pero si vamos a analizar el partido hoy Rakitic a mí no me ha gustado mucho no se puede decir que ha hecho un partido malo pero tampoco un partido bueno creo que tiene que aportar mucho más como digo pocas rotaciones yo hoy en casa contra Levante con todo el respeto me imaginaba un par de rotaciones más lo digo de verdad y teniendo en cuenta que el jueves es un partido muy muy difícil muy intenso en Copa del Rey a partido único contra el Atlético de Bilbao este jueves por eso yo había imaginado un poco más de descanso para algunos pero no pero bueno primeros minutos la tocaba el Barcelona tocándola bien tampoco con mucho ritmo y sobre todo por la banda de Semedo el Vasco atacaba mucho por aquella banda de Semedo Griezmann bastante activo y sinceramente con Griezmann se le ve ahora que está mucho más centrado que está más asociativo que se deja ver más y es que con Valverde estaba demasiado por la banda izquierda y ahora pone Ansu Fati es decir como tiene que ser como tiene que ser pesa todo Levante estaba valiente Levante presionaba alto y Levante tuvo un par de acercamentos muy buenos por lo cual Levante hoy tenía un objetivo claro y es que no se iban a encerrar iban a jugar de tú a tú al Barcelona un equipo valiente hay que aplaudirles por supuesto esto le ha perjudicado en el marcador porque el Barça con espacios es muy peligroso pero por lo menos no se han encerrado han ido a jugar al fútbol y como digo creo que hoy Levante ha dado muy buena imagen en el Camp Nou minuto 12 buena hoja de Ansu Fati para Messi y Messi de exterior rozaría la portería en la primera gran ocasión del Barcelona llegaría en minuto 12 como digo buen disparo de Messi pero se iría por muy poco rozaba la portería pero la echaría afuera y en el 16 era un pase de Alba para Griezmann Griezmann delante del portero la cruzaría demasiado con el exterior y la fallaría ocasión clarísima de Griezmann ocasión clarísima del Barcelona y es que había muchos espacios y el Barça tenía que aprovechar eso el Barça tenía que aprovechar los espacios que Levante estaba dejando ¿qué pasa? que había espacios para todo porque el Levante también tenía muchos espacios para subir a la contra y en eso Semedo Lenglet Piqué tenían que estar muy atentos porque si no el Barça podría sufrir el centro del campo como digo no me estaba convenciendo mucho veía poca velocidad al mover el balón es decir creo que las transiciones de balón tienen que ser mucho más fluido y mucho más rápido creo que gente como Busquets como Rakitic hoy han parado mucho el ritmo del partido Franky De Jong tampoco ha hecho un buen partido tampoco mal partido pero me refiero que no ha destacado mucho luego del 28 buena jugada entre Messi Ansu Fati y Messi dentro del área en buena posición tiraría fuerte y la pararía el portero gran ocasión del argentino gran ocasión que el Barça otra vez volvería a fallar raro para Leo Messi fallar esta clase de ocasiones es así raro y en el 29 un pase maravilloso de Messi para Ansu Fati Ansu Fati sería muy bien de su defensor y delante del portero definiría muy bien y el primer gol llegaría 1-0 se adelantaba el Barcelona gol de Ansu Fati que hacía 4 meses que no marcaba en Liga y hoy ha marcado 2 2 goles y sinceramente muy buena definición de Ansu Fati muy rápido se quitó muy bien del defensa y definió muy bien con mucha madurez y luego al minuto otra vez jugada de Messi para Ansu Fati Messi otra vez para Ansu Fati Ansu Fati con la zurda tiraría y es verdad que el portero falla un poco pero gol de Ansu Fati 2-0 y el minuto mágico de Ansu Fati porque es que en un minuto marcó 2 goles 2 goles a pases de Leo Messi es decir Leo Messi le estaba saliendo todos los pases Leo Messi estaba muy activo Leo Messi se estaba dejando ver y Leo Messi dio 2 asistencias de gol y sobre todo otra vez destacar lo de Ansu Fati es cierto que son 2 que no son 2 goles muy difíciles pero hay que meterlos hay que estar ahí también el de Griezmann antes era bastante fácil y lo falló es decir creo que con 17 años lo que está haciendo es de aplaudirlo seas del Barça del Madrid da igual al igual que en su día cuando Rodrigo marcó 3 goles en Champions yo lo aplaudí dije ole con 18 años recién llegado de Brasil son futbolistas que hay que tener de verdad un poco de decir oyes muy bien por supuesto yo soy de los que dicen que poco a poco y que no hay que ponerlos aquí por las nubes pero oyes hay que aplaudir cuando hacen las cosas bien luego del 35 jugadón de Semedo por la banda derecha se fue de 2 en el área tiraría con la zurda y al arguero Semedo si mete ese gol Semedo se cae el estadio lo digo así vaya jugadón de Semedo vaya jugadón como digo luego se calmó un poco el partido con el 2 a 0 y aún así el Levante presionaba alto el Levante no se rendía pero el Barça bajaba un poco el ritmo como era lógico luego del 44 otro jugadón de Semedo por la banda derecha centraría para Griezmann y Griezmann delante del portero de primeras la echaría afuera gran fallo de Griezmann que se lamentaba tras fallar esa delante del portero que colocó mal el pie no llegaríamos al descanso 2 a 0 un buen Barça una gran primera parte donde el Levante fue valiente es verdad que dejó muchos espacios pero el Barça jugó muy bien a mí me gustó como digo defensivamente hay que mejorar mucho el del centro del campo creo que tienen que mover la pelota con más velocidad mucha más velocidad transiciones mucho más rápidas es mi opinión y el Barça en ataque muy bien como digo 4 o 5 ocasiones clarísimas y el Barça se pudo ir con 4 o 5 goles en la primera parte muy fácil porque digo falló un par de ellas Messi bastante buenas falló Griezmann también dos bastante claras es decir creo que no tuvo el Barça hoy que sufrir tanto porque con esas ocasiones hay que meterlas hay que meterlas como digo Rakitic a mí los que menos me gustó Busquets tampoco se puede decir que jugó mal pero tiene que mover más rápido la pelota Ansu Fati muy bien Messi muy activo y se me dio otra vez muy bien otra vez muy bien y bueno comenzaría en la segunda parte y empezó bien el Barça y en el 49 tendría una Messi muy clara tras jugada combinativa pero finalmente no entraría la pelota buena ocasión otra vez del Barcelona y en el 52 ocasión clarísima de Levante Morales que la tendría clara el pase para Rochina no se la dio tiraría la pararía Ter Stegen y luego Rochina en el rechace llegaría clarísima delante del portero y la echaría alta muy buena ocasión de Levante y a esto me refería el Barça en defensa nada más que la apretan un poco sufre y deja muchos espacios y el Barça quería dormir un poco el partido pero en el 54 otra buena jugada de Levante dentro del área Melero tiraría y muy floja y la pararía sin problemas Ter Stegen pero otra ocasión clara de Levante en dos minutos y el Barça se dormía minutos raros en el Barcelona donde el Levante estaba crecido y el Barça que estaba dando vida al Levante un Barça que pudo golear en la primera parte finalmente en la segunda el Levante pudo marcar más de un gol es decir hoy no hemos empatado de milagro simplemente porque no hemos estado acertados arriba todo lo que teníamos que estar y porque en defensa el Barça sigue estando muy mal luego amarilla para Piqué que no jugará el siguiente partido de liga contra el Betis partido importante que no va a estar Piqué luego otra gran ocasión de Levante y para Bater Stegen llegaban demasiado llegaban demasiado y yo estaba alucinando porque no entendía por qué este bajó o no y luego cambio 69 entraría Sergio Roberto por Griezmann y Sergio Roberto se pondría como extremo aunque yo pensé que era más un 4-4-2 sinceramente y luego en el 74 buena acción de Messi pararía el portero otra vez de atender a Messi otra vez Messi lo intentaba Messi hoy como digo lo intentó de todas las maneras mil disparos pero hoy no entraba el día que la pelota no quiere entrar no quiere entrar no y otra vez buenos minutos del Barcelona que antes habían dormido y estaban viendo casi no podían continuar por lo cual el Barça se activó otra vez y luego ya dominó bastante bien y le entraría Arthur por Frenkie de Jong y en el 81 buena jugada de Levante por banda izquierda le llegaría el balón para Vardy que acaba de entrar en el terreno de juego tiraría y pararía otra vez Terester otra vez el portero alemán haciendo una buena intervención y seguir intentándolo el Levante sin suerte y en el 86 llegaría el cambio entraría Ricky Putz por Ansu Fati ovación para Ansu Fati muy merecida gran partido del canterano y Ricky Putz apenas tuvo tiempo pero bueno tuvo ahí alguna buena opción ¿no? luego al minuto otra muy buena de Levante clarísima que la echaron alta ahí delante del portero que es que de verdad es increíble que hayan fallado esas ocasiones de gol es decir hoy el Barça perdona tanto arriba y encima falla tanto en defensa y es contra el City contra el Bayern contra el Liverpool cualquier equipo de Champions y hoy lo hubiésemos pagado muy caro eso a lo que me refiero no puede ser así Messi luego al final tendría otra y en el 91 tras un córner rebote que llegaría para uno de Levante Rochina tiraría rebotaría en un delantero de Levante la desviaría un poco la tocaría un poco Ter Stegen y gol gol 2 a 1 y quedaban 3 minutos Levante quería apretar porque estaban a un gol del empate de sacar un punto del Camp Nou y el Barça empezó a perder un poco de tiempo y empezó a tocarla para defenderse y final del partido como digo victoria del Barcelona 3 puntos importantes 3 puntos que seguimos ahí peleando por la Liga una gran primera parte del Barcelona una muy buena primera parte donde el Barça pudo golear pudo marcar 4 o 5 goles y luego la segunda el Barça en defensa muy mal dejando muchos espacios el centro del campo no bajaba como tenía que bajar no sé yo vi un desajuste que no es normal y un Levante que si llega a estar un poco acertado hubiese empatado el partido por lo cual el Barça tiene que estar mucho más fino arriba afinar la puntería y en defensa el Barça tiene que mejorar mucho mucho demasiado no es normal que hoy el Levante haga en el Camp Nou 4 o 5 ocasiones clarísimas no es normal por lo cual mucho que mejorar y mañana seguiremos analizando lo que ha sido el partido de hoy y jugador a jugador pero bueno quiero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido el partido que os ha parecido el Barcelona os ha gustado no os ha gustado ha jugado bien ha jugado mal creéis que la primera parte muy bien y la segunda un poco más flojo cosa parecido en los dos goles de Ansu Fati dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like si os ha gustado este vídeo suscribiros que es totalmente gratis y os lo agradezco un montón y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau chau